Entre tres hemos hecho uno. Oh, el escrito me defiendo, el segundo me defiendo. Como me empiecen a hablar, me quiero dejar. Hostia, es mega rápido. ¿Por qué rápido? ¿Qué pasó? Un momento. Vivi, Vivi, ven en algún momento, mira a ver si esta posición te gusta más. Aquí, aquí, aquí. Bueno, cómo hacemos esto. ¡Vamos a ver si este encuentro! Sí, se nosotras. Bien, chau. Que, ¿y qué, no? Está bien. No, no. Cómo es esto. ¡Ah, mi estés! Roger, be advised, Redcon 1 and 5 mate Solid copy, Redcon, 5 mate Da 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 Vamos si va a la hemoda Ahahahahah Ahahahahahah Okay, let's go Uhu 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 Vamos primero al IED, ¿verdad? Negativo, vamos al IED Después entran ustedes Solo que ahora yo veo en la ventana al otro tango Podemos hacer una sincronización De modo que Abate y Bibi Entran ustedes dos, Trotsky y Hasop Y yo abajo desde la ventana Si queda otro más encarguen ustedes, ¿ok? Cambio Copy Ok, Trotsky Ok, esperen la confirma de Bibi para entrar Estoy, estoy Pero de hecho, el que está detrás de la puerta Antes fue el cabatillo Desde 500 metros Cuando queráis, equipo Ok, Trotsky Que la abre tú, ¿no? Sí Una, dos, tres Espera, bueno, la vais a abrir Renny, va, ¿eh? Renny, va, ¿eh? Venga Uno, dos, tres, abro Ok, dos, abatidos Hay otra linterna Hay otra linterna, tengan cuidado Revivo a Bibi Cuidado, ahí voy entrando poco a poco, ¿vale? Entra conmigo La puerta a la derecha, ¿vale? Esta parte está, aquí está el roto La verdad Eh, pero ahora el CV se queda aquí La puerta Cago, mira esta cantidad de dinero, loco Sí, ardiendo, ¿eh, que no? ¡Eh, eh, eh, eh! Cierra, cierra, cierra Cago en la puta, loco Pensaba que era esta puerta La puerta no se cierra Deja, sostén Yo estoy por detrás, tú ya De pie, ¿vale? Ok Yo os diría, si queréis os abro Porque yo tengo menos O sea, tengo más potencia de fuego Pero vosotros tenéis ráfaga, yo no Ok, todo va a abrir Ok, granada, eh, lanzo granada Lanzo granada No, 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 no Si lo tengo ya tirado, no os preocupéis Eh, y cierro puerta Cierra, cierro puerta, tiras de granada y cierro Cierra, cierra Ok, cuando quiera Una, dos, tres, cierra Eh, Reyniel, que alguien se cague a Reyniel, Reyniel Esperamos a Reyniel ¿Por qué no ha abierto? Coño Me han dejado hendido dos veces, ¿no? Cuidado, atrás, puesta está abierta Se abrió la puerta de atrás Se abrió la puerta de atrás Que alguien me mire a la derecha Que alguien me mire a la derecha Ok, está limpio, eh, veo limpio La segunda puerta de aliado, eh Copi Prueba a hacerlo tú, venga Mira, nos podemos quedar todos aquí Porque total, aunque muera uno Y si está ya la bomba, la emisión está incompleta Ya Creo que habría que ir a limpiar las otras tomas A ver si nos da un objetivo Y una información Dentro de la propia ciudad, eh I see a charge Spotted a charge Se desmantó bombas Dos caras Mira, es que aquí el estónito para que los Los fracotiradores de la policía han espoteado dos Secuestrados Cerca del camión de gasolina Vale Ya está, señores, desactivado Están todos listos, chicos Afirmo Afirmo Abriendo en tres Dos, uno Tengo visual de dos redes, eh Dos redes en el suelo Eh, no tengo visual por la otra puerta, eh Tengo visual por la otra puerta, eh Haciendo ¿Vivis? ¿Vivis? Con trojito Capito Capito ¿Vivis? Guay, contigo, reanimas tu agachada Te levantes, ¿vale? No te levantes por nada Eh, eh, he encontrado la bomba aquí, ¿eh? Ok, 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 sigue controlando, sigue controlando Sigue con la bomba por ahora Vale, estáis 30 ahí, limpio la bomba Ok, está limpio, está limpio, está limpio Está limpio, está limpio, aquí está limpio, ¿eh? Eh, Hato, te me pones en la puerta de afuera No quiero que nadie esté rotando por afuera Quédate, eh, no, quédate con la bomba ahí There's a charge over here Spotted a charge, I see a charge Espera, espera, que estoy aquí Status red Forward, rally up Los montan el vehículo y déjalo ala Donde entramos nosotros, déjalo adentro del vehículo ahí Ok Donde entramos nosotros, déjalo ala ¡Oh, Dios mío! ¡Gajazo, salta! ¡Hatron, aquí salta! Forward, rally up ¡Hatron, aquí salta! La derecha no hay abertura, ¿eh? La abertura, ok ¿La izquierda? Eh, no, hay que saltar puro Sí, saltamos el muro que está No, no ese de frente, el de la izquierda Saltamos el de la izquierda y mira a ver si lo veas Por un lado estamos igual La estructura similar Oye, bueno, saltamos por tu parte, así estamos un poco más alejados del objetivo ¡Hatron, aquí salta! ¡Hatron, aquí salta! ¡Hatron, aquí salta! Está arriba de mi Y después salta de nuevo A ver si te deja caminar encima del techo ¿Ya? Tío, guapo ¿Te deja caminar? Andy, tumbado, tumbado Hasso, tumbado Hasso, tumbado Positivo, positivo Positivo Vale, en teoría estáis a la altura de la quinta casa Mata, 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 mata Mata, coño, mata Vamos, tenemos un blindado, eh No tengo visual de vosotros, eh Es nuestro, es nuestro Fijaos que tenemos un vehículo, ¿no? Me reúne con vosotros, Rani Espera, espera Sí, Bibi, acércate un poco, pero... Esto está aquí extraño, eh Hay algo tirado ahí alrededor de ellos Es un IED que no hay que desactivar, eh No, no me sale que es un IED, no sé Me parece que es como papeles o algo Trosky, ten cuidado Trosky, ten cuidado Hasso, estás? Sí Copy Ok, afirma, Bibi tenía razón Son IED Eh, Trosky, eso es tarea tuya En principio, según Buf, pone que no, eh ¿Cómo pone que no? Espera, Trosky, espera Tirar en el objetivo uno en las tareas Pone, fracotiradores de la policía han espoteado dos rebeldes cerca de un camión de gasolina con apariencia de Talan y un IED Don't attempt to disarm it Y extraer a los hostags a lejos del IED Sin embargo abajo es remove retonation solo con el otro Copy, entonces Trosky, eh Llévate a los civiles, sácalos de ahí Tres Spotted a charge I see a charge Corre, corre, corre Corre, Trosky Corre Déjalo, quemao, déjalo, quemao Trosky Vale, vale, vale Grande equipo Grande equipo Si, hasta que no ha caído en zona Un feedback Un feedback ¿No todas bien? Si, si Hombre Que ha pasado ahí, que de repente ha suenao clic 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 Que locura, ven Salió que se había activado, ven Me he quedado como, una granada ¿Sabes? Y de repente veo la pantalla ¿Y el D? ¿Sabes eso? No veo el D D D No veo el D D D Pero entonces soy yo que estoy en la boca Hey, macho, mete los que están adentro del vehículo aquí Y los que no están adentro de tu asco No podemos meterlos en el D D D D Y me metozco en el D D D Y me metozco en el D D D Y me metozco en el D D D ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, recargar si queréis en el vehículo con humo o algo. Si, si quieres no te me acerques tanto tu, eh, basta que tu tengas una buena cobertura para darnos nosotros Eh, tengo problemas con el vehiculo Se me ha acabado la gasolina Ok, baja Hassel Nada, me ha dejado de funcionar y parece que tenemos una fuga de gasolina en el tanque, eso, ahí se quedó De un momento al otro se ha quedado sin gasolina, eso tendrá algún agujero o algo abajo Eso, mira que se lo dicho a esta gente, no compres más en China Bueno Que desde aquí vamos a llegar y lo único que hacemos es la casa de izquierda, que es la más pequeña, sabes Es una zona Chicos traten de entrar por la izquierda de la casa objetivo de ustedes Hay una casa ahí alombrada, no? De... Oh shit Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien Oh my, oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Un poquito moririto, muy mejor No, 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 no Yo diría de apurar ahora, este tipo, él se escapa, eh Oh man Venga, la casa de objetivo, la casa de objetivo de la marca Tango, 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 rumbo, eh, 300, rumbo, 300, cuidado, truque, awesome Tengo uno caído Correcto, soy Necesito apoyo, eh Si, aguanta, aguanta Viviste, necesito aquí Contact, man Hashtag, doctor Contact, right Hashtag, doctor ¡Suscríbete!